24 de marzo 2019 a 7 y 41 de la tarde el Torito quedó con 38 puntos y no pudo alcanzar al líder Sarmiento de Junín, 39, que tuvo fecha libre este fin de semana el escolta nueva. Chicago empató este domingo con Deportivo Morón 1 a 1 de visitante, resultado que le impidió trepar a la punta del Nacional B, que sigue en poder de Sarmiento de Junín. El mediocampista local Nicolás Ramírez, 11 metros. PT, abrió el marcador en el Estadio Nuevo Francisco Urbano y el delantero Nicolás Franco, 9 metros. Del Street empató para el Torito de Mataderos en el encuentro de la 21 RAA. Al empatar, el verdinegro quedó en 38 puntos y no pudo alcanzar al líder Sarmiento de Junín, 39, que tuvo fecha libre este fin de semana. De todos modos, si Chicago se mantiene a una diferencia menor a 3 puntos tendrá la oportunidad de robarle el liderazgo cuando lo reciba en la 24 TAA. Y penúltima jornada. La fecha actual continuará con los partidos entre Independiente Rivadavia, Ferrerreo, Gimnasia, Jujuy, Almagro y Agropecuario, Villa Dalmain, Mitre, Santiago del Estero, Olimpo y Defensores de Belgrano, Platense. La fecha finalizará este lunes con el cotejo entre Quilmes y Brown de Adrogué, que se jugará a las 21,05, posiciones, Sarmiento, Jota, 39 puntos. Nueva Chicago, 38, Arsenal, 37, Brown, A, y Central Córdoba, SDE, 32, Villa Dalmain y Tempeli, 30. Agropecuario y Gimnasia, M, 29, Platense, Independiente Rivadavia y Mitre, SDE, 28, Ferro y Almagro, 27, Defensores de Belgrano, 25, Gimnasia, Jota y Morón, 23, Santa Marina, 21, Brown, PM, Instituto y Olimpo, 19, Quilmes, 18, Los Andes y Chacarita, 17.